Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, atendiendo las orientaciones de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, nos permitimos ratificar que estamos en el paro nacional, iniciado el 28 de abril del año en curso. Convocamos a redoblar los esfuerzos y las acciones de movilización social permanente del pueblo colombiano, que suspendemos todas las actividades académicas, continuaremos desconectados de la virtualidad y la presencialidad educativa. Nos mantenemos en pie de lucha, articulándonos en las tareas programadas por Aducesar con los comités departamentales, municipales y nuestras seccionales, en el marco de la más amplia unidad, siempre utilizando todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Asimismo, hacerlo de manera pacífica. Orientamos el cumplimiento de las actividades que se realizarán en la semana comprendida del 24 de mayo al 28 de mayo, en la cual realizaremos plantones, mítines, perifoneos pedagógicos, movilizaciones, marchas pacíficas, Facebook Live, entre otros. Pero también instamos al gobierno del presidente Duque a darle curso a la agenda propia de FECODE, exigiendo el cumplimiento y materialización de los acuerdos pactados y la continuidad de la negociación de los puntos del pliego del año 2021. Exigimos la expedición inmediata de los decretos concertados con FECODE, tales como la ampliación de la bonificación pedagógica, que iría del 15 al 19 por ciento, los cursos de formación para 8 mil docentes de la tercera corte de la SDF, pero de igual manera la proporcionalidad del pago de la prima de vacaciones para todo el magisterio. Exigimos la apropiación de recursos y presupuestos y garantías para la escuela de retorno en la presencialidad con condiciones previas y verificables, así como el acceso universal, oportuno, gratuito y seguro de la vacuna contra el COVID-19 para el magisterio, para los administrativos y comunidad educativa en general. Asimismo, exigimos un servicio de salud digno para el magisterio del Cesar y sus beneficiarios, el cual se ha precarizado aún más en medio de esta pandemia. De igual manera, exigimos la convocatoria de ascensos y reubicación salarial para los docentes regidos por el decreto ley 1278 de conformidad con lo estipulado en el decreto 1657 del 2016. Por eso, todos a parar, unidos, seguiremos enarbolando las banderas de lucha. En tiempos difíciles y escenarios complejos, unidos vamos con FECODE, con la CUP, a lucesar, comprometidos en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública y los derechos del magisterio. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Muy buenos días al magisterio colombiano, a la opinión pública, al pueblo colombiano en general. Soy Domingo Ayales Pitia, fiscal de FECODE, militante de la Unidad Democrática Pacto Histórico. Importante las grandes acciones de movilizaciones que se vienen realizando en el marco del paro nacional del pueblo colombiano. Es importante las acciones que estamos realizando. Felicitamos a los jóvenes que se han decidido a esta lucha al lado del pueblo colombiano para reclamar mejores condiciones de vida por la paz, por la democracia. Necesitamos hoy más que nunca seguir en esta lucha, porque lo que está por venir hace parte de una agenda que ha trazado el Comité Nacional de Paro, como es la negociación del pliego de emergencia. Aspectos que tienen que ver con la renta básica para que genere condiciones dignas a todos los colombianos y colombianas, fundamentalmente a 30 millones que hoy están sumidos en la miseria para que se le auxilie a sobrevivir en esta situación difícil y no, como ha planteado el gobierno, que simplemente cada quien defiéndase como pueda. Aspectos como la matrícula cero para los estudiantes de las universidades y no simplemente la focalización en los estratos 1, 2 y 3, sino para todos los jóvenes, incluso para los que están por ingresar a las universidades. Estamos diciendo es que se desarrolle el derecho fundamental de la educación, donde las universidades sean administradas y dirigidas por el Estado y no convertir la educación universitaria en un negocio, en una mercancía. Pero también requerimos importantes esfuerzos para que se reactive la economía del país en las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que funcione a nivel del campo, de las zonas rurales y de las zonas urbanas. Hoy más que nunca necesitamos reactivar la economía y es importante que el Estado brinde recursos para que las pequeñas y medianas empresas puedan emprender la labor que venían emprendiendo, como es la de generar riqueza, pero también generar condiciones de bienestar a los colombianos y colombianas en la fuente de trabajo. Algo también muy importante que necesitamos que se concrete y es lo relacionado al trabajo que se debe hacer para que los servicios públicos sean subsidiados y no sean desplazados. Las personas que incluso por situación económica no tienen con qué pagar los servicios públicos, lo mismo que los arriendo. Hoy requerimos entonces, además de estos aspectos, la protección de la mujer que ha sido afectada en esta situación de pandemia y además en la guerra donde han sido violadas jóvenes por la fuerza pública del Estado en detrimento de los derechos humanos que han sido pisoteados por este gobierno guerrerista de Iván Duque. Además de estos esfuerzos, estamos planteando la necesidad de que el Gobierno Nacional atienda los pliegos de cada uno de los sectores, tanto del Comité Nacional de Paro como de las centrales estatales en lo relacionado al salario y otras reivindicaciones, así como el pliego de FECODE. Hoy estamos exigiendo al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio, que concrete los puntos que incluso ya fueron acordados por FECODE, lo que tiene que ver con el curso de los 8 mil docentes del 1278 de la Tercera Corte. Necesitamos que se expida lo de la bonificación pedagógica, asimismo lo que tiene que ver con la prima de vacaciones en lo que respeta a su proporcionalidad. Estos aspectos son importantes, ya están acordados, solo requerimos que el Gobierno expida la resolución es pertinente. Pero por otro lado, estamos luchando al lado de todos los sectores sociales y populares. Las orientaciones que ha trazado el Comité Nacional de Paro, lo mismo que el Comité Ejecutivo de FECODE, tienen que ver con continuar la lucha perseverante, la lucha permanente para lograr que efectivamente, previo a las exigencias que se han planteado, con relación a la seguridad y garantía que dé el Estado, con relación a las luchas y protestas que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país. Vamos a realizar grandes acciones. Por ejemplo, el día 24 del mes de mayo, se va a dar la censura del Ministro de la Defensa. Necesitamos hacer acciones de acompañamiento con plantones, en el caso de Bogotá. De igual manera, estaremos desarrollando movilizaciones, caravanas, en un ambiente de solidaridad al pueblo de Cali y desde luego al pueblo vallecaucano, que ha sido duramente golpeado por la ola de guerra, lo que se ha denominado, por parte del Estado, lo de lograr de que en muchas de estas regiones donde se viene haciendo resistencia, desalojen en forma violenta. Por eso es importante estas exigencias que estamos planteando. Este gobierno que ha convertido al país en una máquina de guerra, violando los derechos humanos, asesinando activistas y líderes en esta lucha, así como la desaparición de varios compatriotas. Todos estos aspectos los estamos denunciando y por eso hoy requerimos la mayor fuerza, compañeras y compañeros, para continuar en esta lucha. Vamos a realizar entonces, el día 26 del mes de mayo, grandes acciones de movilización en las capitales de departamento, pero a su vez vamos a continuar en acciones durante los días 27, 28 del mes de mayo. Estas luchas no cesan, compañeras y compañeros. Necesitamos hoy más que nunca hacer los esfuerzos de unidad para que efectivamente se logre lo que se ha venido planteando, como es la negociación del pliego de emergencia planteado por el Comité Nacional de Paro, para que el gobierno cumpla los acuerdos que ya fueron pactados con FECODE, pero también requerimos que el gobierno nacional resuelva las peticiones que han planteado las centrales estatales en el marco del pliego presentado, tal como lo hizo FECODE el día 26 de abril. Compañeras y compañeros, estamos en pie de lucha. El paro nacional del pueblo colombiano continúa. Debemos vincularnos en forma activa en cada una de las acciones y tareas programadas por el Comité Nacional de Paro, por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, por los comités regionales, por las filiales de FECODE en cada departamento, pero también articulada al movimiento civil, al movimiento comunal, a los indígenas, a los estudiantes que han decidido entrar con gran vigor en esta lucha de resistencia, porque aquí necesitamos construir entre todas y todos un mejor futuro. Recuerden, compañeras y compañeros, la unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Les saluda la profesora María Mila Brito de Armas, y hoy nos volvemos a reeditar desde el programa Aducesar somos todos. Quiero primeramente mandar un saludo fraterno, un saludo cordial, un abrazo fuerte a todos los maestros y maestras de Valledupar, del Cesar y de Colombia, a esos maestros y maestras entregados, comprometidos y sacrificados aún en tiempos de pandemia, sin fallarle a sus estudiantes, que son su razón de ser. Abrazos a todos y a todas. También quiero compartir y recordarles, compañeros y compañeras, que la lucha sigue, comenzó el 28 de abril y aún hoy seguimos luchando en este paro social donde se unieron todos los gremios de Colombia para decirle a este gobierno traidor que no siga soslayando sus responsabilidades, que no siga atacando a la población civil, que no nos siga matando, que por lo menos reconozca que los ciudadanos del común, el pueblo en general, hoy están clamando por su dignidad, por sus derechos, atacados por esas reformas que quiere hacer en parapetadas o detrás de esta pandemia que nos confina, que nos ataca, que nos deja en solitario. Hoy queremos decirle a todos y a todas que aquí seguimos parados los gremios de Colombia diciéndole a este gobierno que no nos vamos a dejar. Y decirles también que estas movilizaciones, este paro virtual, pues ha dejado muchos resultados y no nos podemos quedar quietos. Debemos seguir caminando, avanzando en la reclamación de nuestros derechos. Hoy con este paro se consiguió, se ha conseguido y se sigue consiguiendo muchas cosas. Se consiguió el retiro del proyecto de la reforma tributaria, se consiguió el retiro del proyecto a la reforma de salud, se consiguió que el gobierno por lo menos hoy entienda que tiene que negociar, que tiene que llamar a los distintos gremios a sentarse a negociar por unos pliegos de peticiones que están radicados por un pliego de emergencia y no utilizar a la pandemia como parapeto para seguir legislando en contra del pueblo colombiano. Hoy le decimos también que los resultados han sido muy fehacientes y hasta ahora nos sentimos satisfechos porque se ha dado cuenta que la juventud y todos los gremios unidos han sido capaces de avanzar aún con los muertos que hemos puesto, porque a él no le ha importado sacar a la fuerza pública para que nos ataque de frente. Pero solo le estamos diciendo, señor Duque, aquí seguimos, aquí seguiremos hasta que usted se siente con el comité de paro y los demás gremios para negociar y que sea una negociación de frente, sincera y no que por detrás nos esté dando la puñalada. Hoy seguimos de pie y le estamos demostrando que seguiremos así, que el paro virtual ha sido un éxito, que las movilizaciones aún en medio de la pandemia han sido un éxito y que les estamos diciendo que nosotros existimos y que no nos vamos a dejar atacar, no nos vamos a dejar pisotear, no nos vamos a arrodillar. Le estamos diciendo al gobierno esto con contundencia. Hoy Aducesar y FECODE siguen al lado de todos los gremios luchando en las calles. Las juventudes han puesto una piedra muy importante, una fuerza muy contundente y nos han dado muestra de libertad, de realidad, de fortaleza ante esta arremetida y esta posición tan sectaria de este gobierno traidor. Seguimos con el paro social hoy, seguimos en la lucha, seguimos peleando por muchos derechos conculcados y solo resta decirle a los compañeros y compañeras que estemos atentos, que no nos quedemos, que no nos rezaguemos, que sigamos avanzando, que hay que hacer todos los protocolos de bioseguridad y cuidarnos en las calles, en las marchas, en las movilizaciones, pero hay que demostrarle al gobierno que nosotros seguimos aquí de pie sin arrodillarnos. Viva el paro social nacional y adelante compañero. Un abrazo fraterno a todos y a todas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del departamento del Cesar. El paro continúa, el paro que arrancó el día 28 de abril, que el gobierno nacional había descuidado y abandonado al pueblo colombiano y fue un ápice para que el pueblo saliera a las calles, porque desde el año 2019, en noviembre, había salido a las calles y luego, producto de la Navidad de esa época y la pandemia que puso al pueblo colombiano en cuarentena, tenía limitado y represado las manifestaciones que el pueblo colombiano traía desde hace mucho rato. El Comité Nacional de Paro convoca para el 28 de abril y efectivamente la gente salió a las calles y se ha mantenido en las calles, producto de la indignación ante un gobierno inecto, ante un gobierno autoritario que ha concentrado todos los poderes en sus manos. Esto ha llevado entonces a que el gobierno nacional haya en primer lugar convocado al Comité de Paro, por otro lado, establecer algunas políticas, por ejemplo, hablar de la matrícula cero o establecer algunos programas de alivio para los jóvenes, que entre otras cosas, la caída de la reforma tributaria, el hundimiento de la reforma a la salud, no son producto de dádivas del Congreso o del gobierno nacional, sino producto de las manifestaciones, de las grandes luchas que ha dado el pueblo colombiano y especialmente los jóvenes en los cuales ha recaído la mayor parte de las movilizaciones a nivel nacional. Esto conlleva entonces a que el gobierno llame a la Comisión del Comité Nacional de Paro para inicialmente planteaba diálogo y el Comité plantea que tiene que ser negociación y al fin el gobierno nacional reconoce que tiene que ser negociación. Pero en estos momentos se está en la mesa discutiendo, concertando un documento en donde se establezcan los protocolos para que haya garantía a la protesta nacional. El gobierno nacional tiene que comprometerse seriamente con parar la guerra, con parar la ofensiva que trae contra los marchantes, contra los que se han movilizado a nivel nacional y efectivamente en el día de hoy nuevamente están sentados para que finalmente salga un documento que garantice entonces y comience la negociación en firme. Negociación que se debe hacer alrededor del pliego de emergencia que se había presentado al gobierno nacional desde el año pasado en junio y que hasta ahora el gobierno nacional, producto de la movilización, producto de la lucha, llama precisamente a negociar. Lo que quiere decir que la lucha sí paga. Y la lucha sí paga porque se han logrado hasta estos momentos la caída de la reforma tributaria y el hundimiento de la reforma a la salud. Y por supuesto, en estos momentos, el comité de paro va a negociar lo que tiene que ver con la caída del CUNESTO decreto 1174, igual la renta básica que hemos pedido, entre otros, dentro del pliego nacional de emergencia. Por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, una vez se siente la comisión negociadora del comité de paro, inmediatamente deben arrancar paralelamente las negociaciones de los trabajadores del Estado y por supuesto, allí va a estar la negociación del FECODE. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos, este es el tema del momento. Muy buenos días para el programa Aducesar Somos Todos. Quiero hacer un análisis de este paro histórico que ha venido haciendo toda la sociedad colombiana en una rebeldía frente a un gobierno que no ha querido sintonizarse ni entender toda la preocupación que tiene el pueblo colombiano. Un gobierno que uno tiene que hacerse la pregunta ¿Cómo mueren las democracias? Y si uno quiere responder esa pregunta simplemente tiene que mirar todas las decisiones que ha tomado el señor presidente Iván Duque en estos años de administración. y en vez de sentarse hacer un análisis concreto, preciso con las distintas organizaciones sociales el comité de paro la organización de los jóvenes las organizaciones campesinas lo que hace es generar represión para intentar debilitar la protesta pero el pueblo colombiano está despierto y está claro frente a lo que tiene que hacer. Ejemplo, la propuesta de matrícula 0 para el extracto 1, 2 y 3. Para que esa propuesta tenga solidez se necesitan varias cosas primero que se vuelva política de estado y que sea permanente para los estudiantes de extracto 1, 2 y 3. Segundo que haya ampliación de cupo en las universidades públicas porque sin ampliación de cupo no hay posibilidades para los estudiantes ingresen a las universidades. Tres aquí tiene que haber una decisión del gobierno con el comité de paro y con las universidades y con los padres de familia de condonación de la deuda que tienen los estudiantes con el ICTES. Cuatro se requiere que las universidades a mediano y a largo plazo hagan un estudio que muestre cuáles son las carreras pertinentes hoy en el siglo XXI para el desarrollo industrial del país eso es indispensable. Cinco es necesario que los entes territoriales llámese municipio departamento como en el caso del Cesar con Fede Cesar y el Ministerio de Educación articulen esos recursos para que no solamente tengan la posibilidad de tener matrícula cero sino la mantunción que es uno de los elementos que indica que permite el abandono de muchos estudiantes porque no tienen cómo mantenerse. esa es una propuesta para discutir pero para discutirla en la mesa de negociación y no soltarla intentando dividir el glorioso paro nacional. En el caso concreto de los maestros hemos entendido que tenemos la obligación de contribuir en el desarrollo de este paro para la transformación que necesita este país. Hoy la coyuntura política es clara y el 2022 tiene que tener una reacción de la gente y darnos una nueva oportunidad para tener unos gobiernos más democráticos más pluralistas y más consecuente con la realidad de cada uno de los colombianos. Muchas gracias que tengan buen día. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial. Saludo fraterno al magisterio del departamento del Cesar y de Colombia y a todos los radioescuchas de este programa Aducesar somos todos. En lo que va transcurrido de este paro quiero resaltar la actitud valerosa de los jóvenes de este país que le han dicho al gobierno que se cansaron de tantas promesas y que al final no les queda otro remedio que movilizarse de manera pacífica de manera armónica. Pero también quiero rechazar la forma como este gobierno ha estigmatizado la protesta social. Repudiamos las muertes que se han dado las violaciones las desapariciones en medio de la protesta social. Por eso hacemos un llamado al gobierno que se siente a dialogar con esos jóvenes. Por supuesto el Magisterio de Colombia le presentamos el pliego de emergencia en concordancia con el Comité de Paro cosa que este gobierno como siempre ha hecho oído sordo a las pretensiones que hoy nos tienen en la calle. Por eso hacemos el llamado al gobierno nuevamente que se siente a dialogar con promesas serias y que las cumpla. En el caso nuestro hoy estamos reclamándole a este gobierno que cumpla lo pactado en el 2019. Por eso y otras razones que queremos expresarle a la opinión pública es que nosotros nos encontramos en las calles diciéndole a este gobierno que eche atrás todo el paquetazo de Duque y del Centro Democrático. Aplaudimos que en medio de la protesta social se hayan hundido parte de las propuestas que hoy tenía el gobierno que solamente busca endeudar más al pueblo llevarlo a la extrema pobreza. Pero raro también este gobierno es que en medio de la crisis en medio de la pandemia se le atreve y se atreve hacer una reforma tributaria y meter una cantidad de medidas que solo buscan es lesionar al pueblo. Por eso invitamos a todo el pueblo y en especial al Magisterio de Colombia que se una porque la historia siempre nos ha dicho que es que este gobierno cicatero a nosotros no nos ha dado nada. Al Magisterio le ha tocado salir a las calles con los padres de familia con los estudiantes a buscar los recursos necesarios. Por eso le estamos diciendo a este gobierno que si quiere que el Magisterio regrese a clase de manera segura en su modelo de alternancia que busque los recursos. Esto no es de salir por los medios esto es de plata y por eso estamos invitando a toda la población a todos los sectores sociales que hoy en medio del estallido social nos tienen en las calles. a ustedes un abrazo les habló su amigo y colega de Ofanol Guerra muchas bendiciones. Aducesar vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar